Tenía 17 años, mataron a mi madre, mi padre y mi hermano y me secuestraron desde la tierra de mis antepasados. Me convertí en una mujer débil a la cual venden. Viví largos periodos de dolor y sufrimiento aquí en el mercado. Todos teníamos mucho miedo y no sabíamos qué, qué nos esperaba. Hasta que alguien llegó y me llevó al palacio y ese día me desperté por qué una ave estaba cantando cerca de mí. La tomé, la sostuve entre mis manos y recé. Deseé tener alas para volar lejos y regresar a casa, para vivir libre en el lugar donde nací.